Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender que ya soy tú Hola mi gente, vamos a estar el día 11 Recuerden, día 11 en vivo en Tarima En la inauguración de nuestras patronales Ahí en el kilómetro 25 Jacob Versace Estaremos ahí compartiendo con toda mi gente Y hablando un poquito más de mí Recuérdense de eso, algo bien chulo Recuerden, 25, en el kilómetro 25, el día 11 Pedro Obran, vamos a estar por ahí en vivo Jacob Versace, no te lo pierdas Recuerda también buscarnos en Facebook como Jacob Versace Facebook fan Jacob Versace Instagram como Jacob Versace también No te lo puedes perder, recuerda 11, inauguración de las patronales de Pedro Obran Kilómetro 25 Y la página más rankeada que tenemos Pedro Obran, Noticias